Entérate, podrían haber hecho las paces Alejandra y Frida, Sofía, ¿será por fin este el reencuentro y la reconciliación de madre e hija? Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video, esto es El Muro de la Fama. Y yo soy Clau Pigman, la noticia de hoy está buenísima, pues podría ya haber una reconciliación, por fin la reconciliación más esperada de madre e hija que son de Alejandra Guzmán y Frida, Sofía, años de pleitos, se odiaron a muerte, bueno más que nada Frida a su mamá, se repite la historia que en su momento Alejandra Guzmán con su mamá también hizo, ya saben la rebelía de por sí pues tienen la sangre todos los Guzmán así como medio pesadita. Pero ¿de dónde sacamos que podría existir esta reconciliación? Pues Enrique Guzmán en una entrevista que dio via streaming, le preguntaron qué onda con Alejandra Guzmán, dijo que se encontraba en Miami posiblemente hablando con Frida, Sofía, posiblemente pues que ya se están como reconciliando y dijo ojalá que sí, ya para que se calme este asunto, esté tranquila. Al final dijo que Frida, Sofía sería como la del problema, ¿no? Que no tanto es Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán tiene su carácter, al igual que el mismo Enrique Guzmán, al igual que ya sabemos, como te digo, los Guzmán traen así como pesadita la sangre y todo, ¿no? Entonces son de carácter, no son fáciles. Y bueno, esto es lo que se da a suponer. Frida, Sofía en un tiempo, en alguna entrevista, no tan antigua, dijo que ¿qué onda? ¿Te gustaría reconciliarte con tu mamá? Ella dijo, la verdad, entre que si me gustaría o no me gustaría, ya ha pasado tanto dolor que ya no me importa, ¿no? Pero cuando decimos esto, es que se abre una pequeña posibilidad, porque si no quisiera reconciliarse con ella, simplemente diría un rotundo, no, no quiero volverla a ver en mi vida. Pero dijo, pues si nos reconciliamos o no, no me importa. Claro que importa, mis amigos, ¿cómo no va a importarle a un hijo, a una hija, el no hablarse con su madre? Claro que por supuesto, por supuesto que le importa, ¿no? Entonces, dijo que no le interesaba el papá de Frida, Sofía. Le preguntaron, ¿qué onda con la relación de ellas? ¿Crees que se puedan arreglar? Y dijo, yo creo que sí, porque se aman. Entonces, pues bueno, Frida, Sofía menciona que su papá es quien la ha apoyado como en lo que puede. ¿No? En lo que cabe. Pero, pues bueno, aquí la cuestión es que Alejandra Guzmán siempre le ha mandado bendiciones, siempre ha dicho que está orgullosa de Frida, Sofía, siempre ha dicho que quisiera reconciliarse con ella, que quisiera que se calmara, que se tranquilizara. Bueno, no creo que sea una perita en dulce ni Alejandra Guzmán, ni tampoco Frida, Sofía. Cada quien tiene sus dolores, cada quien sabe por qué se enojó con la otra. Y aquí no creo que haya un culpable más que otro, simplemente, pues bueno, somos seres humanos, cometemos errores, y aquí lo importante es el perdón. Si Alejandra Guzmán puede perdonar a Frida, Sofía, y Frida, Sofía puede perdonar a Alejandra Guzmán, entonces podría llegarse a un buen acuerdo. Y bueno, esperemos ya pronto suceda esta reconciliación por el bien de todos, porque la vida cambia en un instante, mis amigos, y pues Dios no quiera alguna de las dos de pronto ya no esté en esta tierra, la otra es la que va a quedar sufriendo más, por todas las cosas que no dijo, por todo el perdón que no otorgó, y por todo el tiempo que no pudo disfrutar. ¿O tú qué piensas de todo esto? Déjamelo en comentarios, no olvides darle like al video si te gustó la noticia, y por favor suscríbete al canal, aquí está el botoncito, dale click, es completamente gratis, pero con eso nos ayudas a seguir creciendo y seguir trayendo para ti las mejores noticias de la farándula. Y así te puedes enterar y ser de los primeros en saber todo lo que está pasando, porque esto es El Muro de la Fama, y yo soy Clau Bigman, nos vemos hasta la próxima.